Aquí vemos a otro de los estafadores en acción. Este viste casaca roja y gorra negra. Intenta convencer a toda costa a este transeúnte de mochila negra. Guarda el equipo en su estuche y le dice que aproveche. Es una ganga. El ingenuo comprador, mientras saca el dinero, le da el celular. Y el yuquero, con astucia y celeridad, en segundos hace el cambiazo. Lo acompaña todavía a unos pasos y listo. Voltea su casaca y desaparece de la escena. Y hay aún más. Seis y quince de la tarde. La llegada precisa de agentes de serenazgo y efectivos de la policía logra evitar que este sujeto de casaca beige y gorra blanca embaujara al joven de mochila negra. Sin embargo, minutos después, el mismo muchacho parece no haber entendido lo ocurrido. Demuestran un modelo de celular táctil. Lo prende, lo prueba y allí está. Mientras saca el dinero, el estafador hace velozmente el cambio. Se lo pone al bolsillo y prácticamente le arrancha los billetes de la mano. Baila un poco y huye cual ladrón. Cuadra doce de paruro. Una y diez de la tarde. Vemos nuevamente y con la misma vestimenta a este sujeto. Mírelo bien. Lleva en el brazo izquierdo un tatuaje con el nombre de César. Esta vez, su estrategia es mostrar desinterés. El señor de gris observa el celular. Lo revisa. Mientras César le prueba el cargador. Le habla un poco. Mientras se agacha para coger el estuche que ofrece como regalo, toma otro equipo. Observe cómo se lo pone en la parte de atrás. Pareciera que el señor le pide una rebaja. Este aprovecha y en un gesto de negativa hace el trueque. Recoge su franela y su poca mercadería. Y chao. Esta vez enviamos a un colaborador. Aquí está el de plomo con el de casaca negra con rojo. La idea era saber qué argucias se inventaban. Y luego de realizada la compra, efectivos de civil de la comisaría de Cotabambas y del serenazgo de Lima le cayeron encima. Dentro de sus pertenencias se encontraron varios celulares malogrados, maquetas, catálogos e incluso plumones negros indelebles. Evite hacer compras de objetos de dudosa procedencia. Este ha sido un claro ejemplo de, como dicen, lo barato sale caro. Cuidado con el cambiazo y los yuqueros. Ya está usted advertido. Bueno, bien lo dice la reportera. No pretendamos hacer una buena compra en un mercadillo o feria de dudosa procedencia. Peor aún, podemos convertirnos en el eslabón de una cadena que comienza con el robo de un celular. Gracias.